Música Ya día viernes 9 de octubre y nos acercamos al Salmo 110, alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios, el Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones y sober a su pueblo sus poderes. ¿Cómo inicia este Salmo? Alabemos a Dios de todo corazón. Una alabanza a Dios puede ser falsa, no de corazón. Una alabanza a Dios puede ser hipócrita, con doble intención. No, sea de corazón. Es decir, una alabanza sincera, una alabanza honesta, una alabanza que muestra lo que soy y como soy y sale de un genuino deseo de alabar a Dios con mi vida, con mis acciones, con mis actitudes. Así el salmista dice, de majestad y gloria hablan sus obras y su justicia dura para siempre. Nosotros en el hecho de hacer justicia, nosotros en el hecho de hacer lo justo, es decir, hacer el bien, a veces somos frágiles y no hacemos solo el bien, hacemos el mal. No mantenemos el bien todos los momentos e instantes de nuestra vida. Siempre hay fallas porque somos frágiles y débiles. En cambio Dios es siempre fiel porque siempre hace el bien y siempre está cercano a nosotros para fortalecernos y hacer bien a cada una de nuestras vidas. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.